Me da un miedo esto Gente, no, 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 que no puedo salir, chicos, que no, no, por favor, gente Teleport is forbidden, gente, que no, vamos a ver, no, no lo tenéis que parar, de verdad, eh Gente, me habéis quitado la cabeza, me la habéis quitado Por favor, chicos, en serio, por favor Por favor, de verdad, eh, parad, porfa Gente Si ya sabía yo que punto del canal no se puede poner nada en este canal No veo el personaje, gente No sé dónde estoy ¿Qué es esto? Ah, no, pero voy al revés Un momento, no, 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 ¿esto qué es? ¿Qué es lo de ir al revés? Un momento, no sé qué es eso ¿Por qué voy al revés? No, pero vamos a ver, que no puedo jugar Gente Hijos de puta, 15 FPS De verdad, no, 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 que no puedo jugar Gente No, no, hostia, esto es una puta fumada, eh Que no puedo abrir la puerta ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué acaba de pasar? No me jodáis ¿Qué habéis hecho? ¿Qué cojones hago aquí? Que alguien me... Que alguien me saque de aquí No puedo salir No jodas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esa que es gelente Hay que salir de aquí como sea ¡Corre! Es que no llego Teónicamente no puedo jugar Dame, que alguien me buffe, loco Dame velocidad ¡Hipervelocidad, por favor! Os doy VIP, eh El que me dé hipervelocidad ¡La cámara está invertida! ¡No puedo jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! Que salgo de aquí ¡Con dos cojones! ¡Con dos cojones! Salgo de aquí Me he dado runas, eh Hay gente que me quiere, loco ¡Corre! ¡Hostia! Me habéis sacado un este Tengo que pegarme con él ¡Qué injusto, loco! Y tengo un bicho ahí grande ¡Vuelo, eh! ¡Que me ayuda, que me ayuda, que me ayuda! ¡Que me ayuda! ¡Hijos de puta, jodaos! ¡No me hagáis esto, chicos! ¡De verdad! ¡No veo! ¡No sé dónde estoy! Ya, y las runas El que me ha dado runas ¿Cuántas me has dado vos? Lo pongo más caro ¿Qué jones es esto? ¡¿Qué es eso?! No me jodan Me habéis sacado un asesino De estos La cámara esta Es una locura, chicos ¡Me cago en la puta! ¡Cabezón! ¡Poneme la cabeza! ¡Aparazo! ¡Aparazo! Me saquéis un asesino La cámara, tal Y me la pela ¡Hostia! ¡Aparo la cabeza! Le ha superventado la cara ¡Es durísimo esto! ¡Hostia puta, eres un cocorudo! Una puta fumada ¿Qué habéis sacado ahora? ¡Oh, Dios mío! ¡A la renala! Está derramiento, ¿eh? Una renala Me habéis sacado a nivel 1 Pero sois gilipollas Corré por el culo Hijo de la gran puta Pero un momento, chicos ¿Me vais a dejar subir de nivel? ¿Qué es esto? Gente, pero un momento Por favor, esperaos Un momentito En serio Que no veo, claro, chicos Con el puto guaytude este De mierda No veo con el guaytude, gente No veo con el guaytude, lo que te Hoy no sé qué vamos a ver Voy a cerrar Esto es una puta fumada ¿Dónde estoy? ¡Hostia puta! ¿Y cómo os hago de aquí? ¡Si no tengo ni el caballo, loco! ¿Qué pasa? Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Corre, 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 corre ¿Dónde estoy? No veo Gente, que no veo A ver, es que esto ya no tiene ni gracia Es que no puedo jugar al juego Chicos Esto es una barbaridad No puedo hacer nada No sé dónde estoy Gente, ahora me puedo meter TP, ¿no? O sea, si consigo llegar a otro TP Me piro, ¿no? Se viene el primer boss, ¿eh? Bien, bien El de la runa Me lo... Si Gente, esto es una puta Esto es real, ¿o qué? ¿Quién ha hecho esto? Me la hago el primer trim, me la pela Sí, pero... Garcitas, eso no me vale ¡Eh! ¡Alba random, eh! No veo No veo No veo No me hagas lo de la cabeza Porfa No, escucha No, es que esto Va a dejar de tener gracia En diez minutos ¿Dónde me habéis mandado? Gracias, ¿eh? Alguien me ha dado Alguien me ha dado ¡Hostia, un cangrejo! Esto es una boda fumada Gente, ¿y cómo salgo de aquí? No puedo salir No puedo, no puedo salir Gracias ¿Quién ha sido? ¡Gachitas! Qué grande eres Es el único que estás haciendo algo por mí ¡Hostia, no! ¡Odio a este bicho! ¡Lo sabéis! ¡Lo odio! Y un asasino de estos también, loquete ¡Hostia, puta! Me lo voy a hacer, eh Os lo juro, eh En una de estas me lo tengo que hacer ¡Hiper velocidad! ¡Qué grande! ¡Que os deis por culo, hijos de puta! ¡Me voy! ¡Corre, Kekri! O sea, cuando... Mira cuando ruedo la cabeza Mira, mira, mira ¡Garchi, no tendrás otro de esos por ahí! ¡No tendrás otro de esos por ahí, Garchi! ¡Me muero! ¡No puedo salir de aquí! Hay que matar a este, eh O sea, lo tengo Si me lo hago ¡Hostia, el hiper-spice es goz, eh! También está bien que la gente me ayude, joder ¡No! ¡Al revés! ¡No, por favor! ¡No! ¿Dónde estoy? No, esto no vale Chicos, por favor ¡Hijos de puta! ¡Gente! ¡Lo tenía ya! ¡Lo tenía ya! ¿Dónde? ¿Qué estáis haciendo, chicos? De verdad ¿Dónde estoy? ¿Qué cojo en esa guancayla? ¡No! ¡Me quedo aquí, eh! Voy a pillar Ya sal... No, aquí luego matará a este, claro Y ratas Cojo el spawn de Guts, eh Cojo el spawn de Guts, eh Y me la pela, eh Nada, pero no voy a salir del primer bicho O sea, os vais a cargar la serie, gente ¿Eso qué ha sido? ¿Ese ataque de quién ha sido? ¡Ha sido del gigante! ¡Me cago en tus muertos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Y prospiro! ¡Ah! ¡No! ¡Lo tenía, loco! ¡Guau! ¡Guaidude! Es que no puedo rodar, es en serio O sea, me estáis jodiendo ¡Mitad de vida! ¡Si lo tengo donde quiero! Es imposible No se puede rodar Con este... Con ese... Con ese puto melón No puedo rodar Es en serio El hitbox es gigante No se puede ¡Me lo hago! Me voy a curar Esa pañerita del canal Me representa demasiado Me habéis dejado cuálido ¡Dios! ¿Qué habéis hecho? A mí me vais a tirar un TP ¡Me habéis tirado un TP! O sea, no queréis que lo mate Esto... Esto no es el final Esto es el final de Rani, ¿no? Aquí abajo, loco ¿Hay algo aquí que pueda blotear o qué? Tú, pero Si hago esto ¿Rompo el juego o qué? Esto es surrealista Chicos, la cuerda de Rani Esto es el quejolante Vaya TP No, pero este anillo ¿De dónde ha salido? Le estoy poniendo un anillo ¿De dónde ha salido este anillo? Que no coja la espada A hacer el TP Pero tú te crees que la espada Me la voy a poder equipar Tú, pero que nos hemos cargado el juego Yo creo, ¿eh? ¿Quién ha sido el hijo de la gran puta? En serio ¿No puedo coger el arma? ¡Qué grande padre! Joder Pero, ¿eso cómo me ha dado? ¡Esperate, que me puedo ayudar, eh! ¡Me puede ayudar, eh! ¡Me puede ayudar, eh! Me mata igualmente, loco Pero es que no se puede Pero, hostia Mira dónde estoy ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué anillo vas a darme? A ver, la he conocido de Rani ahora Me cago en la puta ¡Ese Juan! Entiendo que tiene que haber por aquí una salida, ¿no? Ah, mira, aquí salgo Y tengo que pillar un TP ¿Qué acaba de pasar? ¡No me jodas! Sí, pero espérate ¿Cómo me he pegado con él? No puede ni salir, loco Espera, que claro El tío no puede salir Ni yo puedo entrar, eh Es una putada, gente Me jode esto, eh Porque, a ver Me jode esto Me voy a morir Es que claro Me voy a morir, claro ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis sacado? ¡No me jodas! ¡Juan! ¡Juan! ¡No! ¡Hostia puta! Espera, 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 espera Espera Espérate No, si me voy a morir igual ¡Que me voy a morir igual! Pero, ¿quién ha sacado dos bichos a la vez? Ah, pero este es un mierda Ah, voy al revés No, pero vamos Claro, es que Esto, claro, esto Gente, de verdad No, no Esto es una putísima Chicos De verdad Era aquí, ¿no? Bueno, han sacado No sé qué habéis sacado No sé ¿Era Radan otra vez? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Habéis tirado un TPE? ¡Oh! Mola ¿Voy a echarle un try o qué? Es que esto es una putísima locura Esto es una locura Pero extrema, eh Mira dónde estoy Mira dónde cojones estoy No puedo jugar Gente Bueno, espérate ¿Se pegan entre ellos o qué? Vaya ¡Gracias! Gracias Ya, ya, ya está subiendo la señal ¡No me jodas! ¡La cabeza! ¡No! ¡Pidazo, pedazo, bolón! Sí, pero Si tengo que matar a eso ¿Cómo lo hago? No puedo Os odio No, y ahora que Guaidú de este Sí, pero de verdad Esto sería que gelante Es que ¿Cómo me maté una bola de estas? ¿Sí? ¡Vamos, vamos! ¡Sígueme! Que me vas a farmear todo esto Sí, sí, que vengan, que vengan Toma, gilipollas Chicos de puta ¡Jodeos, hijos de puta! Buena, 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 buena La bola me está pegando Un carro histórico Toma, toma, toma ¡No me jodas! ¿Qué es eso? ¿Quién ha sacado mal en el hielo? ¿Quién lo ha hecho? Tengo, tengo Esa mira infinita ¡Gracias, chicos! ¡Grandes! ¡Vamos! Y ahora voy a por ti Gente, vamos al primer boss ¿Qué coño es esto? Dios de mi vida ¿Qué ha pasado? Iba por el arma Iba por el arma, loco Si da igual Me mata ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pero, ¿y el arma? ¡Saquear cadáver! Le he dado 20 veces, eh Está lagueadísimo esto Está lagueadísimo esto, loco Se acabó Da igual lo que hagáis Voy a salir de aquí Salgo, eh A ver, la gracia también es que yo Tenga algún chance, ¿no? Y puedo avanzar eventualmente, ¿no? Ahora es peor lo de la cabeza Pero muchísimo, ¿no? Que buena sombrilla Da igual Te meto una y te empapelo ¡No! Me voy a ir Es que estoy, es que una puta meseta A nivel 1 ¡No! ¡Esto no! ¡El podar vir! ¡No! ¡Muere, hijo puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me queréis joder, eh! A mí no me jode nadie Lo siento ¡Nautic! ¡Loco! Eso me corta el rollo Es anti-roll Lo de la cabeza De legendario Gente, vamos a por el borde aquí, ¿eh? Subnormal de los putos cojones Dame velocidad ahora, chicos ¿Te han olvidado? Fuck, y seré un subnormal Y un gilipollas de mierda Goldcoin, dame velocidad Voy al revés, voy al revés, voy al revés Voy al revés No puedo jugar La cámara, no puedo jugar O sea, cámara invertida Tengo el mando en el culo también No se ve Pero que no se ve Que no veo, gente Que no veo ¿Qué habéis hecho? ¡Grande Goldcoin! O el que sea Hyper Speed Esto es lo que quiero ¡Ruseo de bosses, chicos! ¡Me cago en tu puta madre! Chicos, esto es infumable Por lo menos Es en serio Lo que te Joder O sea No paro de superar adversidades Pero llega un punto Que es imposible ¡Hostia! Pero que la cámara sigue mal, gente Ah, el puto Rubius De mierda, loco Es que me mata de un golpe Es que no es ni divertido ¡Eh! ¡Velocidad a tope! Muchas gracias, ¿eh? Es que no No me funciona El caballo ¡Se me ha roto el juego! A este me lo hago Y no es broma, ¿eh? Con la velocidad me lo hago, ¿eh? ¿No se muere o qué? ¡Oh, my bueno, sí, talú! ¡No, no puede ser! ¡Hostias! ¿Es cierto? ¿Cuántos putos cojones? ¿Y qué sé? ¿Cuántos cojones? Hay una puta bola ahí Y me la pela la bola Me la pela la bola lo más grande ¿Os enteráis? Me la pela la bola ¡Corre! ¡Hombre, claro! Tengo que utilizar las herramientas Que el juego me está proporcionando ¡Te jode! ¡Híper speed! ¡Mátalo! A un hit Y ahora tengo que lidiar con estos ¿Ahora qué, eh? Es que no se puede No hay counter para las bolas ¿Qué habéis sacado? Ya, pero es que esto, claro ¿Cómo me la cargo? ¡Vete a tomar por el culo, Rasky! Me cago en tu puta madre Si te lo digo Ven a por mí si quieres, cabrón Yo también sé jugar a este juego Pero lo que yo no entiendo Es por qué te mata de un golpe O sea, es peor que Malenia La puta bola esta ¿De quién cojones es la puta bola? O sea, ¿por qué la bola me mata siempre de un golpe? No lo entiendo ¡Qué grande ese tío! ¡Eres el puto amo! ¡Que nadie te diga lo contrario! ¿Me oyes? ¡El puto amo! ¿Me estás oyendo? Te lo digo en serio Eres el mejor Del puto chat ahora mismo Grande Con dos cojones, joder Díguese, hostia Bueno, también tengo que tener suerte Suerte, ¿no? ¿Antes dónde me he mandado? Antes A ley del... ¿Qué es eso? Alguien se ha tirteado Por lo que sea, alguien se ha tirteado A ver dónde estoy La movida de que me maten aquí No me jodas ¡No me digas esto! Perdemos las runas Grande ese tío ¿Quién ha sido? Salgo del juego y entro Igual lo hemos roto antes por eso Si salgo del juego y entro ¿Qué ha pasado? Alguien me ha sacado de aquí Y pierdo las runas Que hijos de puta Emma ¿Qué habéis sacado? ¿Qué está pasando? Gente, gente No veo, ¿eh? De verdad, chicos Es que no es gracioso No sé dónde estoy Gente, tengo un hitbox Infinito Soy su nombre de puta O sea, que no queréis que me lo pase Y mire lo bueno que soy, ¿eh? Fíjate lo que estoy haciendo, ¿eh? Soy bueno, ¿eh? Hasta decir basta Es increíble De verdad, ¿eh? Es acojonante, ¿eh? Hasta decir basta Soy bueno ¿Qué cojones? Hijo de puta Le tenía, ¿eh? Con el hiper speed Es que con el hiper speed Lo reviento, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Eres muy grande, loquete Pero demasiado, de hecho, ¿eh? Ah, que hay un tío que ha curado a todo el mundo también Que no me lo paso O sea, que da igual Que me quieren matar ¿Dónde está...? Voy a por la de ríos de sangre Y os dan por el culo a un nivel histórico Os joden, ¿eh? A ver, ¿dónde hay mapa? Qué hijos de puta sois O sea, es que da igual O sea... No veo Es que no veo ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vamos! Genkri Lo que juegas Van a ese, ¿no, gente? Hombre, está bien que me ayudéis, ¿no? O no me podéis ayudar No me bajo del caballo ni de coño Hijos de puta, ¿eh? Os aviso ya, ¿eh? ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Grande! Y ahora cárgate la bola Esa es ¡Worthy! ¡Worthy! ¿Qué me ha dado? Arma random ¡No! ¡Esto no! ¡Esto es mi counter, chicos! ¡Corre! ¡Esto es muy injusto, de verdad! ¡No! ¡Gente! ¡Quiero este puto arma! ¡Por favor, me estoy quedando sin voz ¿Te ha desecho? Vale Vale, chicos Gracias, ¿eh? ¡No veo! ¡No veo! ¡Me ralentizáis, gente! Curación Claro Es que la curación hace así Cuando quiere pegar un sorbo Me he muerto 20 veces L2 en Joyer Pero, ¿qué cojones acabáis de hacer? ¡Hostia! A ver Uno me lo hago Dos también Tres, cuidado No es el momento ¡¿Qué cojones?! Uno menos Y otro menos Y ahora voy a por ti, Malenia Pre-Strike Se ha caído ¡Jejeje! ¡Gilipollas! ¡Velocidad, loco! Con velocidad me lo hago, ¿eh? Te tengo donde quiero ¿Me oyes? ¡Velocidad, loco! Vale, me lo he dado por culo Estoy al revés, gente Por favor, que vuelva ya ¿Cuánto dura esto? Que injusto Ha sido muy épico, loco El L2 en Joyer Me la pela una puta burrada ¡Dame tu arma! Tú a mí me estás jodiendo, loquete ¡Gente, gente! ¡Gente! ¡Dejadme echar un try! ¡Ya me estoy calentando, de verdad! ¡Un try, loco! En condiciones normales Y no lo voy a matar ¡Joder! No me hagáis gigante Porque no puedo esquivar Gente, que tengo que cenar Pero si es que Rompe los putos árboles, loco ¡Qué injusto que es esta vida! De verdad ¡Qué putísima injusticia, chicos! De verdad Mi puto Nemesis, ¿no? Espérate, eso me lo puedo hacer en caballo, loco Pero, ¿por qué te...? O sea, ¿por qué me he matado un golpe? Es que no lo entiendo con el puto caballo La bola, la puta bola, la puta bola, la puta bola, la puta bola Es... es una puta fumada Lo de la bola me está volviendo hoy completamente... Vamos, estoy fuera de mí ya Tienen auto ahí Escucha, a ver Escucha, claro Eso no tiene... ya no puedo hacer nada Claro, o sea Me lo voy a marcar Y me invierte los controles Claro, o sea Es que es infumable lo que te... ¿Y el que graba no hace nada o qué? Es un ultra atrasado de mierda Que hay sacado ahora Se me ha ido la velocidad Hostia, muere Con puta, qué palazos que acaban de pegar ¡Muere! Voy a por ti ¡DRADAGÓN! Me está empezando a doler la cabeza, eh No es broma, eh Eso me ha hecho una gea Estoy un cabrón Espérate, arma random, espérate Una puta bola ¡OJÓDETE! Espérate, cabeza gigante Albertito Albertito, ¿qué es lo que vas a joder? No te voy a decir algo No puedo No puedo Hostia, la bola me ha pasado Es una puta loca Esto es una puta mierda ¡Alberto! ¡Muere, hijo de puta! ¡Grande! Ese tío que me ha hecho una mano, loco ¡Joder! ¡Qué parantológica de ese chaval! ¡Madre! Es que la bola es solo una puta loca ¿Se ha casado? Acaba de trolear, Alberto Esto no pasa por aquí, coño ¡Hola! Buenas tardes Es que los controles están al revés, loco Te están matando entre ellas Menos mal, loco ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Yuepa! Hostia, al revés Espérate Aparte, cuando es el personaje al revés Si le doy ahora, pega pa'lante Pero si le doy para atrás ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡He sobrevivido! ¡Woohoo! Un rol alto, ¿no? ¡Me quedo uno de vida ahora, ya siempre! ¡Ja, ja! ¡Mierda! Es que es un rarista Te lo culo, por Dios, que lo de hoy no destruyó esto en mi vida Se acabó la puta bola Vale, se acabó la bola Está, está de balanceada Pero, ¿por qué sale? Si me acabo de quitar ¡Que me acabo de quitar! No vale No, esto, esto es imposible, claro Claro, es que, a ver Si me hacéis esta puta fumada, es que no puedo Claro, o sea, vamos a ver, loco Es que es una puta fumada Claro, o sea, soy gigante No me muevo, desconectame el mando también Es que no veo, la cámara no funciona, gente Se me va a crecer el juego, yo creo, ¿eh? ¡Gente! ¡Se ha bugado! Chicos, no hemos salido ahí ¿Velocidad? Jeje, ok ¿Voy lento? ¿O es que es así el juego? No le baja la vida, loco Marenia, el primer try ¡Hostia, espérate! Ah, que susto No, 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 no Conmigo no podéis Estoy intentando cenar, loco Gente, respetadme, por favor No, 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 no